Música Hola amigos bienvenidos al canal de PES4EVER Diez vuestro amigo José PES4EVER comentando Y nada amigos hoy traemos un nuevo video al canal Y esta vez sera de MyClub Un pack opening de los jugadores Magic Momentos Estar nuevos que han sacado esta semana En MyClub Ya que tenemos 100.000 GPs Para gastar Vamos a gastar en 4 aperturas De Magic Momentos Estar Y nada amigos no me quiero enrollar mas Suscríbete al canal, revienta al like Comenzamos Aquí estamos en el menú del MyClub de PES 2019 Y como sabéis tenemos esta semana Los representantes Caja de colecionicta Magic Momentos Estar Que son los que vamos a abrir en el dia de hoy Próximamente abriremos los de la semana Y tambien tenemos los de Benfica, Sporting y Porto Eso no lo vamos a abrir porque ya los abrimos Anteriormente y la verdad no me interesa ningún futbolista Que hay en esos representantes Bueno en el dia de hoy vamos a abrir Magic Momentos Estar Vamos a ver que es lo que Esta caja Nos puede interesar Vamos a ver que es lo que puede traer Tiene como siempre Ronaldo, Messi, Neymar Y compañía vale Las bolas negras, bolas doradas Y tambien puede tocar bolas plateadas Bueno amigos vamos a hacer la primera apertura Y por favor Konami Un poquito De suerte Por favor 25.000 gps primeros Vamos Vamos Queremos bola negra Queremos bolitas negra Para nuestro equipazo Donde se va Donde se va la bola A Italia puede ser Ronaldo Oja Bola negra Si es bola negra es Ronaldo Bola plateada de la Roma Empezamos bien Quien es Under Bola plateada Under 78 de media Pase de bola plateada es muy alto Me viene muy bien para el equipo plata Que próximamente haremos un directo jugando con el equipo de bola plata Y nos vienen En remoro Otro Turco Y Lokman Bueno No ha estado mal La primera tirada No es lo que esperamos Pero bueno Vamos A la segunda Tiradita Y vamos amigos Un poquito de suerte Vamos Queremos una bola negra Por favor De los cuatro Una bola negra Donde se va Argentina Pues era plata seguro Empezamos con las platitas Nos gustan las platitas Amigos Suárez De El Belgrano Belgrano De Argentina No me interesa Lo convertiré en entrenador Y viene con dos paquetes más Joder Para mí Me he gastado 50.000 GPs Y me has dado Una verdadera mierda Por Dios Compórtate Dame algo en condiciones Joder Venga con a mí Vamos 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 Banancia Puedes poner a lo bueno Bola negra del PSG Bola negra del PSG ¿Eh? Neymar No creo No creo Neymar No creo Neymar No creo Neymar No me lo puedo creer Neymar 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 Madre mía Neymar Neymar No me ha tocado La puta vida Madre mía Con a mí Ya me da igual Lo que salga después Neymar Junior No me lo puedo Creer Tengo el corazón A mil chavales Madre mía A ver con quién viene Neymar Madre mía Madre mía Madre mía Me da igual lo demás Neymar Junior Se suma Al equipo Neymar Junior Se suma Al equipo Chavales Y me queda Una tirada Más No me lo puedo Creer Madre mía No me lo puedo Bueno amigos Vamos con la última apertura Ya todo lo demás Me sobra Neymar Junior Chavales No me lo puedo Creer Vamos con la última tirada Y vamos a ver Si tenemos suerte Vamos a ver La última tirada ¿Dónde se va? Última tirada Francia A través Bola dorada ¿Puede ser Balotelli? Balotelli es ¿No? Balotelli ya lo tengo Me viene bien Para entrenarlo Con Balotelli Vamos a ver El paquete Así que nos viene con Balotelli Así que nos viene con Balotelli Así es buencito Para el equipo dorado Nada Balotelli Pero señores No me lo puedo Creer Bueno amigos Espero que haya gustado El video de hoy La verdad que La verdad que Ya era hora Que nos saliera Un gran pack opening Nos ha tocado Neymar Señores Nos ha tocado Neymar No me lo puedo creer Neymar Del PSG Chavales Y nada Lo probaremos Próximamente En partidos En línea Y madre mía Me he quedado Helado Espero que haya gustado El video de hoy Suscribete al canal Revienta al like Besos de un desprezo Forever 10 The Power Of Foodle Chao Vinos Chau 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 Chau